y si a todos bienvenidos chicos en una nueva batalla de jugarratón donde nos encontramos con el tiger sim ya para jugarlo, tenía rato que no lo jugaba y ya le salía ustedes saben que siempre por gusto, nada más unir que exclusivamente por gusto es bueno sacar al tiger al tiger, aunque ahorita hay un medio br para aquí, medio br para allá está bastante bien como de costumbre las características quejas de que el tiger no hace nada otros dicen que si, otros que si lo angulas, otros que si no se que que si le dispara a un enemigo y le da rebote, ya me traben las pieles te salió mal la jugada hermano, parece que te salió bastante mal la jugada a ver si veo al que se metió por aquí porque creo que más nadie está pendiente de lo que vienen metiendo flanco por acá ahí está yo también no es es un paladín, es un paladín Dangerous, Dangerous, Dangerous esa cosa ahí donde está, bastante peligrosa bueno ya salimos de él es que no oh rayos rayos, rayos angulado, angulado, que angulado ni siquiera tú puedes hacer nada en contra mía a ver un poquito para atrás ya es que así es lo malo a ver vamos a darle primero a este nice ya fue listo y esta misioncita de tener que hacerte 25 bajas con munición furtiva uff si en batallas aéreas te la haces rápido pero a mi me da un tele un telele tener que jugar batallas aéreas wow vamos a este que era el eso listo estás listo estás a ver a quién más a quién más victimizo si, 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 dispara, dispara oye mi munición podría no esta cuestión de que se me quedan las armas trabadas creo que es mi mouse que ya también ya está ya llegó la hora también de cambiarlo por aquí no hay nairen quién está conquistando te veo te veo te veo bueno ahí te dejo esto listo uff este avión es buenísimo y para ataque a tierra es wow es demasiado bueno ah no voy a llegar no sé ni para que salí otra vez bueno bueno por lo menos terminamos te veo los botes es un Jumbo es un Jumbo ahhh los Jumbo la gente los está jugando bastante sobre todo los dos saben que el Jumbo uno ya ya no pinta nada en ese cuadro nada más eso nada más eso hay un Jumbo estoy viendo otro pasando por detrás y hay uno justamente atrás de él también a ver Jumbo Jumbo tú no me vas a poder hacer nada no no verdad es que está este asomado con la el chasis angulado por acá y pareciera que otro sale de vez en cuando pero de retroceso a ver a ver y hay un hay un M-22 es un M-22 o es un M-22 o es un Chaffin hay un M-22 si si creo que son si porque este tiene el el la pintura verdosa creo que es un Jumbo francés creo no estoy seguro a ver a este hay que pegarle a él hay que pegar la munición doble kill me eche a los me eche dos Jumbo dos Jumbo no veo bien no veo bien pero por el por la la numerología creo que son los dos me lo eche le hice doble kill a dos Jumbo wow no como te dije más más tuviera valido no hacer eso no se me quedan grabadas las armas si si es el ratón el ratón ahí está Vires Vires el ratón se me queda trabado tengo que otro ratón porque este ratoncillo ya hay que decirles que tiene todos estos equipitos que tenga bueno ya todas estas cosas aquí para cambiarla es que dice pero no hay para comprar si hay se me olvidó cambiar el temporizador de las bombas si hay para comprar lo que pasa es que yo no los quiero comprar ¿por qué? yo les voy a explicar por qué por cierto este fulano del del super chairman ¿sabes? no hay más nadie jugando con él creo que es el mismo es el mismo es el mismo viste te dije que esa fue una muy mala idea esa cuestión que tú hiciste allá te salió viste que te salió muy cara te salió carísima chau te dije te dije más te hubiera valido no haber hecho eso y mira a ver de pana el otro que les estaba diciendo del asunto del problema con los equipos de computador no, eso se apaga nada no, no creo que se apaga parece parece barbacoa voladora bueno el problema aquí es que aquí te vienen los equipos diez veces lo que vale un equipo normal o sea un ejemplo un ejemplo mira un ratón un ratón en amazon ¿cuánto costará un ratón en amazon? 15 dólares 20 dólares bueno aquí el mismo ratoncito tú lo vas a buscar aquí mercado libre aquí donde vivo yo mercado libre 110 dólares 115 120 dólares el mismo el mismo que te compras en 20 en 20 y en 15 por amazon no, no levanto a ver si atajo a alguien por aquí ah estos dos están bastante buenos pero ah, no, es que están uff pensé que todavía estaban invulnerables no 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 si es que esta tareita de tienes que sacarte 25 bajas con municiones fortes uff qué pesadilla qué pesadilla y casi todas y hay municiones osea la que era la antigua munición furtiva bien todo lindo y bello pero ahorita desde que ellos cambiaron la cinta y pusieron mayormente las municiones furtivas con munición explosiva y munición tontas tontas municiones porque mucha gente utilizaba municiones furtivas osea que la munición furtiva no no se ve no se distingue cuando dispara osea no no hace ningún nada osea no hace ningún efecto entienden será que llego este este que esta volando se esta regresando yo pensé que iba para base no no que venga no hay ningún problema a ver si me saco algo mas algo mas que avion eres chan no cuatrimotor lo extingo bien lo extingo bien lo extingo bien si 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 vienes para acá vienes para acá es que no se si se va o se viene no se si va o viene de pana que no a ver a ver a ver los que están aquí mas esta este que esta por aquí este es el que esta un poquito mas peligroso ese jackson hay porque esta si eso es un antiaérea creo esta ahí a cubierto bien a cubierto esperando a que alguien asome a este lo voy a tener que sacar de la partida lo tengo que sacar porque es el que esta el que esta parando frenando un poquito mas aquí despretas yo estoy fuera si porque si algún aliado asoma asoma por ahí el primero que lo va y este este individuo individuo que estas haciendo con tu vida chamo si si disparame 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 ahí esta colocarme un poquito por debajo aunque creo que este también tiene este avion tiene torretas por debajo también le quite